Bienvenidos, hoy tenemos nuestro tercer concierto de la cuarta edición del festival Piano al Sur Beethoven de Grey, vamos a interpretar música de Beethoven para piano a cuatro manos, agradezco a los patrocinadores de este festival y también les cuento que estamos celebrando los 75 años de la fundación de la biblioteca Diego Echavarría Misas de Itagüí que están cumpliendo 120 años León de Grey y Don Diego Echavarría Ellos nacieron en el año de 1895, también estamos celebrando la vida y obra de Beethoven Bienvenidos, les presento al pianista invitado de este tercer concierto, Fernando Andrés Illera Se graduó con la maestra Blanca Uribe en la maestría de la Universidad de Dafit, actualmente es docente titular del área de piano en la Universidad de Nariño Pasto, démosle una bienvenida Gracias 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 Amén. 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 Vamos a interpretar ... Tres marchas. son quizás en la producción para Piano a Cuatro Manos. Vamos a interpretar tres marchas, son quizás de la producción para Piano a Cuatro Manos, de las obras más importantes y más exigentes en cuanto al uso de los recursos bajos del piano, de los graves, digamos que explota mucho la sonoridad. Pero como este festival está dedicado a Beethoven y a León de Greif, no soy declamador, por eso me voy a presentar, pero me aprendí una poesía y se las quiero contar, porque es que hay que decir que León de Greif es no solo un escritor musical, sino que su inventiva aún nos emociona y muchas veces no sabemos qué quieren decir algunas palabras, pero el ritmo y el canto que a uno le seduce hace que esta literatura no sea solamente para comprender, sino para oír. Tergiversaciones, porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta, cuando no porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso, mi viaje bayroniano por las vegas del sipa, cual un ventripotente agromen a la jipa a quien por un capricho de su caletrio obtuso se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinao poe que el alcohol destripa, de Baudelaire Diabólico, de Angelical Berlén, de Artur Rimbo Malévolo, de Sensorial Rubén, y en fin, hasta del padre Víctor Hugo Omniforme, y tanta tierra inútil por escasez de músculos, tanta industria novísima, tanto almacenero enorme, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. León de Grey. ¡Gracias! 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 Sonata, sonata en re mayor en dos movimientos. 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 ¡Gracias! 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 En la medida de mis caprichos realizables, de esos imposibles, de esas utopías, estamos asistiendo a un festival que es milagroso. Lo que hay detrás de cada concierto son historias que nadie va a olvidar. ¿Sí? Gracias por ustedes, por hacer parte al equipo de producción que está rodando, que está editando, que está grabando, que está transmitiendo. Gracias a todos ustedes. La declamadora oficial María José Molina es una declamadora excepcional y para este concierto en que no la tenemos y tienen un declamador que no es aficionado un tal Leslie Berrío. Igualmente, les va a compartir una de esas obras porque lo que creó León de Grey son obras. esta está en el inconsciente colectivo de algunas generaciones. Dice, son, cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuche, jamás pienso en quien me escuche, ni en quien me allane la moña. Y así la zampoña taño, pisico así la vihuela, cantando mi cantinela como trovero de antaño. Yo no pienso en quien me escuche, yo no pienso en quien me loe, ni en quien el talón me roe, cuando tango el sacabuche, cuando soplo el oboe, cuando tango la zampoña. Ni en buscar el sortilegio, con glisando talo arpegio, que embelece a daifa o doña, cuando tango el sacabuche. Cuando soplo en el oboe, cuando soplo en la dulzaina, no pienso en boina, ni en vaina, ni en burdeos, o en bordoña, o en borgoña, cuando tango la zampoña. Cuando soplo en la dulzaina, y si percuto el adufe, no pienso en que bosne o bufe, ni el cretino, ni en tontaina, ni en el doctorado en lo vaina. Cuando tango la zampoña, si pisico en la bandurria, no me importa ni la murria, que me enerva y emponzoña. Cuando tango el sacabuche, cuando raspo el bandolín, ni cuando froto el violín, yo no pienso en quien me escuche. León de Grey. Vamos a terminar este concierto de la música de Beethoven para piano a cuatro manos, con un tema y ocho variaciones. Es de las obras dentro del desarrollo musical y técnico más importantes del catálogo para piano a cuatro manos. Gracias. 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 Gracias, maestro, por hacer parte de este festival. Muchas gracias a todos y gracias a ti por la invitación. Mañana cerramos festival. Hemos escuchado la música con flauta y piano, violín, piano, violonchelo y piano, piano a cuatro manos y tendremos un recital de piano solo. Hasta pronto. Gracias.